El equipo Barcelona-Cefis Querétaro se alzó como campeón en la Gotia Cup 2023 en la categoría Boys 12, ganando la final al DC New England en penaltis 8-7, luego de terminar el partido 2-2. Los nombres de los jugadores del Barcelona-Querétaro que lograron el título son los hermanos Emiliano y Gael Cárdenas-Buenrostro, Juan Matías-Arriola-Bárcenas, Paolo Núñez-Solano, Emiliano Rangel Santana, Andrés Corona-Mesa, Karim Maddox-Estrava, Efraín Servín-Torres, Matías-Yan Vidrios López, Pablo Salazar Carvajal, Diego Emiliano Sandoval Sánchez, Iker Huital Salas, Carlos Daniel Cepeda García, Santiago Bou Jiménez y Álvaro Ugalde García. Deportes RTQ